Por ese tiempo se enferma Polito, hermano menor. Aunque le traen doctor, la pulmonía no merma. Las cataplasmas de esperma le llueven al angelito, que cada vez más flaquito se va para el otro mundo. ¡Qué pálido y moribundo! No hay caso para el Polito. Cuidándolo noche y día se le da agüita del cielo. Los pasos van por el suelo, sin golpes ni gritería. Polito entró en agonía. No puede su desventura vivirla sin amargura. Mi mamá se desespera y a Dios le dice leceras la pobre con su locura. Yo miro sin comprender la magnitud del problema. Procuro entrar en su pena para poderla entender. La veo al amanecer tal cual como se acostara, con lágrimas en la cara y su angelito en los brazos. El niño está en su regazo, con su mirada tan rara. Cuando ella eleva los gritos, comprendo que el niño ha muerto. Parece que está durmiendo nomás aquel palomito. Tomarlo yo solicito, pero ella no lo consiente. Maldice al Omnipotente por destinarle este mal y maldice al otro animal de oficio de presidente. Tres días se veló al niño porque mi mamá lo quiso. Si el juez no le dio permiso, lo consintió su cariño. Con alba color armiño lo llevan al cementerio. No tan ausente el criterio, me anuncia muy pequeñita que en libertad mi mamita vive en un cruel cautiverio. Maldice al Omnipotente por destino.